Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros la ubicación de todas las monedas de XP que han sido agregadas en esta semana número 10 de desafíos semanales. Sabéis que todos los jueves Fortnite añade nuevos desafíos semanales y también nuevas monedas de XP ubicadas en distintas zonas del mapa para poder encontrarlas y obtener XP como recompensa. Que sepáis que en esta semana número 10 como en anteriores semanas tenemos 4 monedas XP verdes, 3 monedas XP azules, 2 épicas y una legendaria en el cual en vez de acceder a cada ubicación y mostrarla prefiero enseñaros una imagen en el cual ya os indica la ubicación exacta de cada moneda. Así vais a poder guardar esa imagen y tenerla a mano. Así podréis acceder al mapa de Battle Royale y al mismo tiempo poder estar viendo la imagen e ir en busca de todas las monedas. Así que en vez de ponerlo ahora en pantalla e ir lugar por lugar y alargar demasiado este vídeo os lo dejo más fácil aún. En la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace a la imagen de las monedas de XP número 10 semana que trae nuevas monedas, nuevos puntos y podremos como no sumar más niveles. Así que recordar en la descripción de este vídeo e incluso lo pondré en un comentario fijado para que os sea más fácil a unos o a otros acceder a los comentarios o a la descripción y tendréis el enlace directo a la imagen en HD de las monedas y ubicaciones de esta semana número 10. Así que people aprovechar porque tenemos cuatro monedas nuevas verdes, tres azules, dos moradas y una legendaria. Así que aprovechar, apuren y consigan estas nuevas monedas. Cada vez estamos más cerca de acabar la temporada y empezar una nueva. Así que cuantos más puntos podamos hacer y cuanto más nivel podamos subir, mucho mejor para nosotros. Así que me despido. People, espero que os sea de gran ayuda la imagen con las monedas y sus ubicaciones. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en hacerlo en los comentarios de este vídeo y yo, con todo el amor de mi corazón, os responderé a todos. Gracias y hasta la próxima, babies.